Bueno, los hermanos Romero, uno se va y el otro recién llega. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Sí, la verdad que nosotros estuvimos yendo con Gerardo Smith el fin de semana. Viajamos hasta la ciudad de San Pedro, hicimos base ahí, y de ahí nos replegamos hacia las Islas del Delta. Así que ahora le toca a él y al jefe, y de ahí nos vamos a ir turnando, es lo posible. ¿Pediste ir? Sí, la verdad que sí, porque yo no soy brigadista. Y bueno, estaban pidiendo bomberos con experiencia. Y bueno, también era ir, probar, probarnos a nosotros mismos. La verdad que son incendios forestales, pero son focos calientes, no hay fuego en las islas. Y la verdad que fueron dos días intensos de trabajo, en los cuales, bueno, sí, nos pusimos a prueba, aprendimos un montón. Y la idea es siempre ayudar. ¿Cómo se combate el foco caliente? Y se hacen brechas para hacer contrafuego, y después se van haciendo brechas con profundidad, digamos. Se va sacando, se va trabajando sobre los puntos calientes. Y después pasa, ya sea avión hidrante, en este caso fue el helicóptero canadiense, que tira el balde, 10.000 litros de agua aproximadamente. Ellos van tirando agua sobre esos puntos calientes. Bueno, si bien en teoría todo lo sabías, esta vez lo pusiste en práctica. Sí, hay cosas que la verdad que como no soy brigadista, no sabía, y me fueron ayudando mis compañeros. Ahí trabajamos codo a codo. Así que, bueno, yo iba atrás de ellos haciendo lo que me decían. Lo mismo Gerardo, que no quiere salir a la tele, me dejó sola. Pero estuvimos trabajando con los brigadistas y con la policía también de Entre Ríos. ¿Cómo está la tropa? ¿Cómo está la gente? Porque debe ser agotador, ¿no? La verdad que es algo, me dijeron, andate preparada físicamente y psicológicamente. En un momento tuve un bajón de presión porque no desayuné. Y bueno, fue también algo que dije, bueno, el otro día tengo que comer algo. Se camina mucho, se camina sobre las brasas calientes. Es algo que yo la verdad que nunca había vivido. Pero bueno, hay chicas, hay chicos, ahí se trabaja igual que todo, digamos. Palma, palma. Palma, palma, exactamente, todos juntos. Y bueno, se hacen cuadrillas. Por ahí somos cuadrillas de siete, tenemos un jefe de cuadrilla y nos va guiando. Y después se trabaja con el comando, digamos, que están en base, estaban en la base de San Pedro. ¿Preparando el bolso vos? Así es. ¿Con las recomendaciones de la hermana que ya fue? Ya fue ella, así que bueno, escucharla y a ver qué es lo que pasa. O sea, qué nos espera a nosotros. Van a ser, como decía ella, días intensos. O sea, eso ya está preparado. Sí, sí, sí. La verdad que hemos tenido días de calor intensos y bueno, calculo que allá me parece que debe ser un poquito más. Hay que ver, porque acá, Entre Ríos, hace calor, pero creo que allá me parece que hubo más temperaturas. Mucho más complicada la temperatura. Más temperaturas hubo, me parece, en estos días. Y las que van a seguir abriendo, ¿no? Bueno. ¿También pediste ir? O sea, sí. O sea, si se me daba la oportunidad, sí. Sí, así que dijo Vanina y el jefe, si tenía la oportunidad de ir, pedí permiso acá en realidad y bueno, me dijeron, me dieron lo que hay, así que aprontándonos. Bueno, para un bombero de muchos años como vos, ¿esto es un premio o esto es, cómo lo consideras? Un premio y más que una experiencia, porque la primera vez que nos toca, así que, si bien acá tenemos incendios grandes, pero son diferentes. Son diferentes. Sí, sí. Bien decía Vanina que se trabaja totalmente distinto. Totalmente distinto, totalmente. Por eso hay, aprender, aprender nada más. Bueno, a los dos hermanos, gracias por trabajar de esta manera incansable, silenciosamente, porque te fuiste calladita. Sí, no quise decir nada. Pero acá estamos. Si ahora le aprenden a los chicos las herramientas de zapa, porque la verdad que te dejan con las herramientas de zapa, te dan ocho litros de agua y bueno, se busca un refugio y hasta donde el helicóptero, digamos, va llevando gente, te dejan, esperas a la otra cuadrilla y de ahí empezamos a trabajar. Se trabaja todo el día sin parar. Por ahí se descansa, se hace un break, se come algo, nos hidratamos y se vuelve a trabajar sobre los puntos calientes. Así que, la verdad que para mí, una muy buena experiencia, más allá de lo agotador, porque para mí fue cansador al máximo. Pero bueno, ahora yo le estoy haciendo la logística a ellos y bueno, que sea lo mejor para ellos y me alegro un montón que puedan ir porque lo que piden son, ya te digo, bomberos con experiencia, los chicos tienen ganas de ir. Pero bueno, todo a su tiempo también, todo a su tiempo. Así que, Sergio, te agradezco mucho por esta entrevista y estamos siempre para la gente y hasta donde digo yo, hasta donde yo pueda. ¿Sí? Bueno, chicos, gracias. Gracias.